de la Policía Nacional del Perú. Señoras y señores funcionarios del Ministerio del Interior, señora ministra, señoras y señores. En nombre del gobierno, de la nación y del pueblo peruano, lamento profundamente el fallecimiento de la suboficial de la Policía Nacional del Perú. Olén Cadayán Cabrera Machacuay. Durante una operación policial en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad en Puno. Quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares, amigos y a la institución policial por esta pérdida que enluta a todos los hogares del país. Mi abrazo, mi acompañamiento y mi solidaridad hacia ustedes en este momento difícil, en este momento de dolor. Se ha ido una heroína de la patria, una mujer valiente, comprometida con su institución y sobre todo con el Perú. Luchando contra las hordas criminales que pretenden arrebatarnos la tranquilidad y el derecho a vivir en paz. Nuestro más firme rechazo y repudio a la delincuencia y a la criminalidad que generan dolor y zozobra en el país. Este secreo rechazo no quedará impune. La democracia y el Estado de Derecho no lo permitirán. Esperamos y exigimos que en el más breve plazo se capture a todos los responsables de este crimen para que sean puestos en manos de la justicia y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. No cesaremos en esta lucha contra la inseguridad, porque es una lucha del Estado, de las instituciones, de nuestra Policía Nacional y de todas las peruanas y de todos los peruanos que queremos un país en paz, con justicia social, con igualdad y con desarrollo. Gracias, Olenca. En nombre de todas las peruanas y todos los peruanos, honor y gloria a Olenca Cabrera que descanse en paz. Muchas gracias.